Este recibirá mi propuesta, que va a ser aceptada, porque adicional a esto tengo que aclarar que todos los clubes con los que he conversado tienen la apertura y tienen el interés de que Barcelona pertenezca al directorio, lo cual es destacable, porque demuestra la unión que existe. Y lo que se hará es proponer una reforma estatutaria para agregar más miembros al comité. Probablemente sea uno o dos, no se sabe, pero la intención la sabemos todos. Siguiente pregunta, Carlos Bravo de Radio Estudia. Para el presidente Lor, presidente, ¿cómo le va? Buenas tardes. Presidente, ¿qué llegó a cambiar esa decisión de un momento a otro, del acuerdo que se llevó o de lo que se pactó ahí en España, llegando acá en nuestro país, presidente? Gracias. Sí, hay una diferencia, lo que sucedió en España fue una sugerencia mía por la premura del caso de presentar los estatutos de manera urgente y cumplir con los requisitos que el Ministerio del Deporte fue muy riguroso con nosotros.